Acá estamos como en casa. Estamos como en casa, acá estemos cómodos. Estuvo bien. Es verdad, nos sentimos cómodos, estuvo muy bien. Gracias. Pasamos el día del reciclado, estamos en el día de la biodiversidad hoy, y vamos a estar en contacto con Juan Pablo Barrale, él es gerente de asuntos corporativos de CSU. CSU es una empresa de bebidas, si no es la empresa de bebidas más importante del país, y la segunda del mercado cervecero argentino, líder en el mercado de sidras, y un actor relevante en licores, destilados y vinos. No sé si es de origen chileno. Vamos a preguntarle a Juan Pablo, que está en línea con nosotros. Bienvenido, el licenciado Carlos Casés, y quien te habla, Adrián Filinich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenas tardes. ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Usted? Bien, gracias. Bien, muy bien, por suerte. Muy bien, muy bien. Bien, acá, la verdad que yo no conocía la marca CSU, y la verdad me estoy sorprendiendo de la cantidad de cosas que hacen y que trabajan, y con este emprendimiento, bueno, me saco el sombrero, ¿no? Impresionante. Bueno, gracias. Sí, CSU es una de las compañías de bebidas más grandes de Argentina, somos los número dos en cervezas, estamos también en el mundo del vino, de la sidra, y recientemente en un acuerdo con Danone, tenemos agua de origen para la gestión de las marcas Villa Vicencio, Villa del Sur, Levité. Sabés que estábamos hablando fuera de aire y le dije, me dice Carlos, el conocedor del tema, y me dice, me parece que están... Bueno, de Belal el misterio, trabajo en Cunington, productos de agua. Sí, sí. Y bueno, estaban en esa fusión. ¿Cómo ha resultado esa fusión? Bueno, estamos trabajando para hacerla posible, súper importante para ambas compañías, porque es parte de la sustentabilidad de ambas compañías, poder hacer una buena sinergia los productos de CSU con alcohol, más las bebidas que trae Danone sin alcohol, van a ser una muy buena sinergia para los dos. Claro. Bien, bien, bien. Hablando de sinergia, también están continuando el programa Recupero, este programa que recicló más de 640.000 kilos de residuos para aportar a la economía circular. Pero, decinos, esplayate que en este... Es terrible, yo lo leí, lo leí de vuelta, porque no puede ser, 640.000 kilos, es un montón. Sí, Recupero es una iniciativa que hoy tenemos lanzada en tres ciudades de Argentina, Salta, Santa Fe y Luján, junto con los municipios de las ciudades y las cooperativas o asociaciones civiles que trabajan en la recuperación de envases en esos lugares. El objetivo, junto con los puntos de venta que se han sumado a la iniciativa, es poder recuperar envases y embalajes en la industria de bebidas, que el consumidor final consume, valga la redundancia, en la calle o en su casa, y poder darle una estructura de separación, de recuperación y trabajar junto a las cooperativas y los municipios para ir agrandando el espacio de gestión de estos envases, para que vuelvan al circuito productivo, que no se desperdicien, no se conviertan en basura. Y en menos de un año hemos logrado recolectar 640.000 kilos de envases y embalajes. Obviamente trabajamos mucho para, a partir de este año, escalarlo y hacerlo cada vez más grande y más fuerte al programa. Claro, y además se están juntando con las organizaciones de cada ciudad, ¿no? Eso dándole puesto de trabajo. Sí, por supuesto que esto es tripartito, ¿no? Es muy importante trabajar con los municipios, que son los que en cada ciudad gestionan la basura, pero también con las cooperativas y asociaciones que trabajan en los centros de separación y reciclado y que después venden este material. Hoy hay 250 personas involucradas en Recupero detrás de estos 640.000 kilos, ¿no? Y creo que es el dato más lindo, el número más lindo, que son 250 personas a las que estamos incentivando, ayudando, dándole herramientas y financiamiento para que crezca su negocio. Sabés que cada vez hay más empresas que escucho que tienen este nombre, que quiero que nos expliques. Una meta ambiental, un objetivo ambiental. No todas las empresas lo tienen, por eso lo remarco de CSU, para que nos cuentes qué significa una meta ambiental y cómo impacta este plan de Recupero en el planeta, ¿no? Las dos preguntas en una, Juan Pablo. Sí, yo creo que una meta ambiental es nosotros puertas para adentro de la compañía tenemos metas muy ambiciosas de impacto en el planeta, hemos reducido muchísimo los consumos de agua en los últimos 10 años, bajamos un 90%, hemos bajado también nuestras emisiones en un 50% y valorizamos casi 100% de nuestros residuos. Para el 2030 lo que aspiramos es que cada envase de CSU tenga al menos un 50% de materia reciclada y que todos los envases que nosotros lancemos al mercado sean o reciclables o compostables o reutilizables, una de las tres. Todo, ¿el 100%? Lo tenemos logrado. Ah, bien. Sí, todo, con todo, con todo. Y, bueno, esas metas son dejar el 2030, es una oportunidad para ir mejorando cada año y lo venimos haciendo para nosotros es una prioridad absoluta. Bien, y además se van sumando. Ustedes además llaman a otras empresas, porque vos hablaste de tripartito, hablaste de municipios, hablaste de las cooperativas y ustedes, pero también llaman a otras empresas para que se sumen. A bares, a confiterías, a empresas de bebidas, a todos. Exactamente. Hay muchos puntos de venta que venden nuestros productos, pero al mismo tiempo estamos pensando en hacer algunas alianzas con otras compañías de consumo masivo para fortalecer este programa, porque entendemos que esto es de... No hay suma cero, ¿no? Si nos ponemos todos de acuerdo, escala mucho más. Claro, claro. O sea que suman ahí. Y del lado del municipio, ¿qué ayuda o qué convenio consiguen? Depende del tipo de municipio, pero en algunos casos se hace cargo de alguna parte de la logística, en otros de la amplificación, de la comunicación, de la gestión, junto a las cooperativas. Depende cada caso, depende cada ciudad, pero es fundamental el trabajo con el municipio, que es el principal responsable de la basura en cada lugar. Y te pregunto por la otra tercera parte, por las cooperativas. ¿Cómo se benefician, cómo se relacionan ustedes con esa tercera pata? Las cooperativas, de la misma forma que los municipios, son clave porque son las que hacen la gestión, muchas veces, de la separación, del enfardamiento, la clasificación y la venta de estos materiales. O sea, son clave en la separación y en la comercialización, que no es un trabajo menor, al contrario, es el trabajo más esforzado, diría. Es el famoso recuperador, Juan Pablo, el recuperador, el ex cartonero, ¿no? El botellero. Sí, exactamente. ¿No? Que pasaba yo cuando era chico, yo no tengo miedo de decir que tengo 49 años, pero cuando era chico era botellero, pasaba el botellero y te llevaba la botella grandota de aceite, de vidrio, ¿viste? Ahí tengo una pregunta para Juan Pablo. ¿Todo esto que estás comentando se refiere al plástico, al PET, o incluye también el vidrio? Hablando de botellero. No, no, vidrio, vidrio, plástico, PET, aluminio, cartón, papeles. Bien. Bien. Y lo del aluminio también se suma, ya es que no te había escuchado, claro, lo del aluminio. ¿Cómo juega en esta recuperación? Porque dicen que es 100% reciclable el aluminio. El aluminio es 100% reciclable, es un material muy noble que sirve para muchísimas industrias y que es de gran valor, ¿no? En la Argentina no se elabora la materia prima de la lata de cerveza gaseosa, pero el aluminio sirve para muchísimas industrias, no necesariamente para esta solamente. Así que es de los materiales más valiosos que hay en el mercado hoy que estamos tirando a la basura. Mirá vos, por favor. ¿No teníamos una empresa ahí en Puerto Madryn que empezaba con Alu y terminaba con Ar? No. ¿O ya no existe más? Esa. Me quedé en el tiempo. Sí, sí, pero no fabrican latas de alimentos. Ah, mala mía. O por lo menos no de bebida. Claro, no de bebida. Ahí está, ahí está. No estaba tan perdido, ¿viste, Juan Pablo? No, no, no. Andaba por ahí. No estaba. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. O sea que conformes, contentos, pero ¿cuál es su...? De acá al 2030, ¿hacés de cuenta que pasaron siete años? ¿Cuál es el objetivo que Juan Pablo quiere levantar la copa el 31 de diciembre del 2030 y decir, Adrián, Carlos, quiero brindar, ¿por qué? ¿Qué conseguimos con CCU? El objetivo más importante es poder eventualmente en algún momento de la historia recuperar la misma cantidad de kilos que llevamos al mercado en el base, recuperarlos, valorizarlos o clasificarlos. Pero es una meta súper ambiciosa, pero es la meta que todos tenemos que tener, ¿no? Y bueno, seguir trabajando para eso. El retornable es muy importante en esta industria, el 60% de lo que vendemos en cerveza es en base a retornable. Claro. Entonces, es un envase que tiene un impacto súper positivo, pero la lata que no es retornable, si se recicla, tiene un impacto recontra mil positivo. Sí. Entonces, es muy importante que como ciudadanos todos seamos muy conscientes de eso y bueno, podamos eventualmente ir mejorando cada vez nuestros índices de recuperación. Hablaste de motivar a las empresas, hablaste de motivar a los ciudadanos y hay no tanta gente que se suma en el reciclado. Si tuvieras que convencer al público que nos está escuchando ahora en Ecomedios de sumarse a estas iniciativas sustentables, ¿qué le diría Juan Pablo a la gente que todavía no empezó con este proceso de reciclaje pero dice, che, mirá, todos se están enganchando en la onda, debe ser bueno. Varias cosas. Uno, la más obvia, nuestro planeta ya no resiste más la cantidad de residuos que se generan. Dos, que hay una gran cantidad de personas que trabajan todos los días detrás de esto para reducir el impacto ambiental y para hacer de esto su modo de vida. Creo que eso debería ser lo más impactante. Y tres, que no cuesta nada. No cuesta nada tener dos bolsas de residuos una a la otra y lo que potencialmente se puede reciclar, reciclar. No cuesta nada. El esfuerzo es cero. Claro, y cada vez que seamos cada vez más. Nosotros cuando arrancamos Ciudad Humana ya por el año 2017 parecíamos unos locos los que nos poníamos a hacer programas de esto, nos miraban con cara de qué es la economía sustentable, qué es la economía circular. Hoy son cada vez más empresas, más marcas que tienen su línea verde, orgánica, apostando por un envase reciclado. Creo que vamos llegando de a poco con la concientización. Bueno, nosotros sumamos a dos columnistas, a María José Rutilo de Zapatillas Verdes y a Georgina Johnferry que ya debe estar en línea para hablar con nosotros en el programa para hablar de estos temas. O sea que, primero, felicitaciones por este laburazo y bueno, y seguir en contacto para que nos cuenten cómo suman esa cantidad de kilos para llegar al 2030, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y volveremos a hablar seguramente en breve para seguirles contando cómo venimos. Es súper importante el trabajo que hace usted para difundir esto y generar más conciencia. Tal cual. Sinergia fue la palabra que dijiste vos. Esa es, me sumo, me sumo a tu cierre. Sinergia desde acá, desde los medios de comunicación, desde los municipios, desde las compañías que recolectan, desde las empresas como ustedes. O sea que, gracias y muy atento por esta nota, Juan Pablo. Un abrazo grande. Gracias y éxito. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande. Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos de CCU, que pasó con nosotros. Ya la tenemos a yo.